Muy buenas a todos Veréis, hoy vamos a comentar una cosa En realidad es una cosa bastante tonta Pero bueno, yo sigo en mi línea de explicaros cosas que voy haciendo yo Para mi propia instalación, para mis propios equipos Y cosas que creo que para el pequeño aficionado Y el que quiere aventurarse a hacer cosas Pues pueden resultar interesantes En este caso es un problema con este walkie Que ya tiene muchos años Esto es un Retevis R3S No, perdón, R3S no, R3 Este es el modelo R3, monobanda de UHF No es el modelo vivanda Y hay un problema con su cargador Que ya es conocido de hace mucho tiempo este problema Y yo ni me había enterado Y lo he descubierto de pura casualidad Me acompañáis y vemos que es lo que he encontrado Y como le vamos a dar solución Dentro vídeo Bueno El caso es que el otro día Y fíjate que hace años Sé que lo tengo Es un walkie DRM De solamente UHF Y hace un montón de años Que está conmigo este walkie Y el otro día No sé por qué Me lo quedé mirando Estaba puesto en la base Estaba cargando la batería Bueno, o sea, estaba La batería conectada El LED rojo Encendido Conforme la batería Se estaba cargando Me lo quedé mirando Y dije Esto lleva muchas horas Conectado Y no se ha puesto en verde Porque no se ha puesto El LED en verde todavía ¿Vale? Y cogí la batería Y miré la tensión Porque pensé Igual la batería Se está muriendo Y me encontré Que la batería Tenía una tensión Muy alta Estaba casi A 8,6 voltios Esta batería Es una batería De litio-ion Que tiene que dar 7,4 voltios 2 amperios Pero resulta Que internamente Como todo este tipo De baterías Son dos celdas De 3,7 Es decir Yo en el interior Positivo-negativo Positivo-negativo ¿Vale? Yo en el interior Lo que tengo Aquí Positivo-negativo Son dos celdas En serie De 3,7 voltios ¿Vale? 3,7 voltios Por 2 Son 7,4 voltios Son los 7,4 voltios Que tiene que dar Pero estas baterías De litio Cuando están A plena carga No tienen 3,7 voltios Tienen 4,2 Que es el máximo 4,2 voltios Por dos baterías Me tendría que dar Pues 8,4 voltios No 8,6 O sea La batería Estaba Sobrevoltada Tenía más tensión De la que debería De tener Y me extrañó No sabía Si era un problema Con la batería O qué Pero cogí el tester Me vine Al cargador Que yo que dice Vamos a ver Que tensión da el cargador Mido aquí En bornes Del cargador Y me dice 8,53 Digo Aquí hay un problema Porque Las baterías De litio Tienen una tensión Máxima Que no se puede Superar Son Los 4,2 voltios Por cada celda Como hay dos celdas La tensión La tensión Máxima Que no se puede Superar Son 8,4 voltios Resulta que este cargador Me está dando 8,53 O sea Me está Sobrealimentando La batería Durante la carga Eso explica También El por qué El led rojo No se me apagaba No se me apagaba El led rojo Porque La batería Seguía consumiendo Al tener Una tensión Superior Seguía habiendo Un consumo Un flujo De electrones Hacia la batería Unos cuantos Miliamperios Y El cargador Seguía indicando Que la batería No estaba cargada A plena carga Cuando en realidad Estaba sobrecargada Esto es muy malo Para las baterías De litio Puede Provocar Que se hinchen Incluso Que se destruyan Y en casos Muy extremos Puede llegar A prenderse fuego Casos muy extremos Porque una Sobretensión De 0,1 voltio Tampoco es Una barbaridad Pero evidentemente Acorta la vida útil De la batería Bueno Posiblemente Esta batería Ya no tenga mucho remedio Porque ya digo Este walkie Hace muchos años Que lo tengo conmigo Y yo ni me había enterado De esto Pero bueno Todavía funciona bien Y pensé Pues esto Habrá que hacer algo Y me puse a buscar En internet Y nada En un pico segundo Me encontré Un artículo De un colega Alemán Un colega radioaficionado Alemán Delta Lima 4 Yankee Hotel Foxtrot Que tiene una página web Que habla Del Retevis RT3 Que también se conoce Como el MD380 Lo han vendido Varios fabricantes Con varios Modelos Y tiene una parte De la página web Dedicada precisamente A Cómo modificar El cargador Para evitar Sobrecargar La batería Con lo cual Pues bueno La cosa ya quedó Clarísima No había duda Aquí en este artículo Que os resumo Muy rápidamente Pues este colega Lo que detectó Es que aquí Hay un integrado Ya le he quitado Los tornillos Espera Le quito la alimentación Y le abro la tapa Y os lo pongo aquí Para que lo podáis ver Vamos a hacer zoom Sobre la placa Y os explico un poquito Lo que ocurre con esto Bueno aquí Tenemos un integrado Que es el El regulador Es el que se encarga De controlar La carga de la batería Es una ¿Cómo se llama esto? Un Un regulador conmutado ¿Vale? Es un regulador conmutado Que es este de aquí Que pasa Desde los 13 voltios Que le entran Procedentes de la fuente De alimentación Del equipo Los reduce Hasta Los 7, Bueno, perdón Los 8,4 voltios Teóricamente Que debería de tener Y esto lo hace Con una señal Que pasa a través De estas tres resistencias Todo esto está No es que lo haya investigado yo Es que está aquí Explicadito En todo detalle En el artículo De este caballero Donde te dice Que bueno Que estas tres resistencias Constituyen un divisor De tensión De una tensión Que viene al integrado Para informarle O sea Para hacer el ajuste fino De la tensión Que el integrado Ha de dar Resulta Que por Vete a saber Por qué motivo El valor No es totalmente El correcto Hay que rectificar El valor De estas resistencias Y él lo que propone ¿Vale? Él lo que propone Es que De estas tres resistencias La tercera De la derecha Una resistencia De 10K Y propone Poner en paralelo Una resistencia De 390K Esta resistencia De 390K Lo que va a hacer Es alterar Este divisor De tensión Y bajarlo A 8,39V ¿Vale? Que es Lo correcto Está Justito En el límite Que la batería Va a aceptar Bueno Pues nosotros Vamos a hacer Esta modificación Que ya veis Que es extremadamente Sencilla Simplemente Hay que poner Una resistencia En paralelo Con R4 R4 Lo tenemos Aquí Es esta resistencia De aquí Y lo que vamos a hacer Es poner una resistencia En paralelo Y soldarla Y después Comprobaremos La tensión A ver si es correcta Bueno He puesto la cámara A través de la lupa Que yo uso Para soldar Para enseñaros Esto antes de soldarlo Y ahora después Haré la soldadura ¿Vale? Yo tengo aquí Una resistencia De 390K SMD Que lo que voy a hacer Es poner En paralelo Con esta otra De aquí Y voy a hacer aquí Dos puentecitos De estaño Con cariño Para que quede conectada A esta resistencia ¿Vale? Yo espero Que esto Se vea claramente No os voy a grabar Mientras que estoy soldando Porque bastante faena Tengo Para asomar La cabeza Por aquí Encima de la lupa Junto con la cámara Como para estar Haciéndolo Mientras que sueldo Tengo pendiente Comprarme Un microscopio De esos que salen Por ahí Que te permiten Filmar estas cosas O si alguien Tiene uno Y me lo quiere regalar Yo se lo acepto Encantado En definitivas cuentas Yo lo que quiero Mostraros aquí Es Pequeñas cosas Para que los Que la técnica Os da un poco De miedo Os empecéis A atrever A pecer Pequeñas reparaciones Y pequeñas modificaciones Porque no olvidemos Que nuestra afición Es una afición técnica Hoy ya tenemos La soldadura hecha Que os enseño ahora Para que la veáis Vamos a ver Si esto lo acerco Un poquito más A la lupa Para que enfoque Para que podáis ver Como aquí Hay una resistencia Puesta en paralelo Con la de 10K Que es la que yo He soldado ahora Para que esta soldadura Sea fácil Lo que he hecho Ha sido poner Un poquito de flux Muy poquita Una diminuta cantidad De flux Por encima De las dos resistencias He aplicado El soldador Y un poco de estaño Y el estaño Ha corrido rápidamente Conectando las dos resistencias Entre sí Con lo cual Ya lo tenemos En principio Listo ¿Vale? Que se vea Lo podría haber hecho También Con una resistencia Convencional Una de un octavo de vatio Por ejemplo Sin mayor problema Que aislar Las patitas Para Para que la conexión No pudiera hacer corto Con ningún lado Pero podría haber utilizado Un componente No SMD Sin ningún problema Pero como ya tenía uno Pues lo hemos Lo hemos aprovechado Pues ahora vamos A montar la carcasa Y vamos a comprobar Las tensiones A ver si son correctas Bueno pues Ya lo tenemos Ensamblado de nuevo Le metemos Su alimentación LED verde Vamos a comprobar La tensión Que ya tiene que ser Inferior a los 8,5 voltios Que me daba antes ¿Vale? Ponemos el tester En bornes Y nos da 8,35 8,35 ¿Vale? Inferior a los 8,4 Pero creo que está Totalmente dentro De márgenes de tolerancia Si yo ahora le pincho La batería El LED se pone rojo Indicando que está en carga Y bueno Lo dejaremos así Un ratito Cuando La batería Este cargada Este LED Tiene que apagarse Y volverse verde Y la tensión De la batería Medida en bornes Tiene que ser Inferior O igual A los 8,4 voltios Que es el máximo Que la batería Tiene que soportar Bueno Ha pasado un buen rato Y LED en verde Ya nos marca La batería Como cargada ¿Y qué tensión Tendremos en la batería Ahora? Pues evidentemente Tiene que ser La misma tensión Que le estábamos Proporcionando Si yo le meto aquí El voltímetro Me va a decir Tenemos 8,33 ¿Vale? La sacamos Medimos Medimos en bornes 8,31 ¿Vale? O sea No llega Al máximo De la carga Que serían 8,4 voltios Para mí Es correcto Si queréis Ser puristas Se podría afinar Un poquito más El valor De la resistencia Pero en principio Yo creo Que de esta manera Vamos a conseguir Que la batería No sufra Y no No entra En un estado De generación De gases Y se hinche Ni nada De este estilo Y ya por último Antes de que De que os vayáis Quería comentaros Una cosa He tenido La ocasión De tener Una charla Muy agradable Con Xavi Con Ecoalfa1 India Víctor Bravo Que es el autor De un podcast Que se llama CQ en frecuencia Del cual Os dejo Los enlaces Para que lo podáis Escuchar En las observaciones Del vídeo Y que bueno Que sepáis Que lo podéis visitar Tanto en Evox Como en Spotify Como en Youtube Donde él va publicando Los podcasts Y bueno Me ha parecido Realmente muy interesante Con muchísimo potencial Está todavía Desarrollándose Pero creo Que va a dar Mucho que hablar En el futuro Os recomiendo Su escucha Y espero Que lo disfrutéis Tanto Como disfruté Yo el otro día Hablando con Xavi Y nada más En principio Una cosa sencillita Para que os vayáis Atreviendo A coger el soldador Y hacer cosas Y como siempre Nos vemos En el próximo vídeo Un saludo Muy muy fuerte A todos Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo CC por Antarctica Films Argentina